Ya para qué repito lo que ustedes saben sobre mi opinión. Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, porque hace falta darle más al pueblo y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, que podría llamarse pobreza franciscana, para todos, todos, o sea, que se acaben por completo los lujos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es que se malacostumbraron, se les olvidó de que somos servidores públicos, para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero o tener de más, que participen en el sector privado o que se apliquen en negocios particulares, pero el servicio público es otra cosa.